La noticia de traslado del obispo de la diócesis de Ocaña, Monseñor Gabriel Jaime Villabaos, para ser arzobispo de Tunja, lo tomó por sorpresa a él y a los fieles ocañeros. Su espíritu de obediencia lo lleva a alistar maletas para seguir desde otra región cumpliendo con su servicio. Deja una zona marcada por el conflicto, lo que le genera sentimiento de tristeza, pues no escatimó en recorrer el catatumbo en su trabajo evangelístico. Nuestros campesinos viven asediados, agobiados, intimidados, que quisieran llevar una vida diferente y me da tristeza tener que partir dejando esta situación. Nunca he sacado el cuerpo a estar en las comunidades más retiradas y hubiera querido seguir acompañándolos, pero la iglesia me pide a través del Papa este nuevo servicio y espero que muy pronto provean esta diócesis con un obispo que esté a la altura también de las necesidades de esta región. En esta dejó una huella indeleble más en su trasegar ministerial de 30 años, 5 de estos en Ocaña. El mensaje entonces para esas comunidades es de mucha fe y fortaleza, ante tantas adversidades que evidencian la falta de temor a Dios. Que el Señor transforme los corazones de quienes persisten en las vías de la violencia, de la destrucción, para que se den cuenta que debemos tratarnos como personas, como seres humanos sino como fieras, evitando buscar intereses particulares, porque a veces bajo el deseo de búsqueda del bien común se pueden arropar intereses muy personales y particulares en detrimento de las libertades y de las oportunidades de los demás hermanos. Monseñor Gabriel Jaime Villabaos también tuvo trabajo como conciliador, hasta donde Dios se lo permitió. Labor que queda frenada sobre todo cuando el gobierno decide romper toda posibilidad de diálogo con el ELN. Sin embargo, se va sin perder la esperanza de reconciliación. Desearíamos que esto pronto se pudiera nuevamente abrir como posibilidad, porque definitivamente con violencia no se solucionan las cosas. Siempre habrá algo por hacer en el camino pastoral, una exigencia del Evangelio, dirigida a todos los miembros de la diócesis de Ocaña, a las comunidades del Alto Catatumbo y Sur del Cesar y por supuesto, al prelado que llegue a reemplazarlo, a quien le dejó varias tareas. Situaciones difíciles que tuvo que enfrentar, una similar a la que se vive actualmente en la región, donde la gente está confinada por cuenta del conflicto. Monseñor Villa siempre tuvo cercanía y respeto con los medios de comunicación y se va dejando lo que más le gustó de Ocaña. Su gente, Giovanni Mejía Cantor, Informativo TV San Jorge.